Las amenazas del agua son tales que pudiéramos señalar, son muchas, pero pensemos en gran minería, en plásticos, en PSH, aguacate hand, pino y bocalito, ganadería extensiva, pobreza e ignorancia. Esas son amenazas que son latentes para el agua y por supuesto que la indiferencia de la gente. Muchas veces la gente cree que el agua está en una llave, el agua no está en un tanque, el agua se construye, se forma, pero tiene que haber unos medios esenciales para que esa agua surta. Los niños y las niñas campesinas del suroeste queremos seguir su ejemplo del cuidado y preservación del medio ambiente. Recuerde llevar nuestro mensaje al gobierno nacional. El suroeste antioqueño dice no a la minería. Atentamente, Camilo Ortiz Quiñones, Vereda Palenquito, municipio de Jerico, Antioquia. Aquí, incluso las piedras nos hablan, porque hay una memoria ancestral que honra nuestra mayor riqueza, el agua. La historia siempre ha dejado ocultos los sentimientos de los jóvenes, sus pensamientos y su participación en la política, pero estoy convencida de la importancia de las luchas sociales, por las convicciones y más cuando hablamos de esas montañas. Como jóvenes, levantamos la voz para decir que estamos dispuestos a soñar, crear y transformar, que somos parte fundamental del presente y del futuro. Estamos dispuestos a seguir reclamando oportunidades para no tener que irnos de nuestros territorios. Aquí están pasando cosas, hay un tránsito, un despertar de las comunidades, y eso es lo más importante para imaginarnos un támese a futuro donde la vida sea nuestra principal premisa. Porque el suroeste de Antioquia es territorio sagrado para la vida. Bienvenida la propuesta de resolución que protege a los municipios. Hoy solo nos resta enriquecer esta propuesta con nuestros aportes y proponer a los consejos municipales que se ha incorporado a los respectivos esquemas de ordenamiento territorial o EOT. Bienvenida, ministra, a nuestro territorio.